Hola familia, ¿cómo estamos? Somos Rosy y Carlos, bienvenidos a The Película y Más. Gracias por estar conectados y hoy les vamos a presentar El Regreso de las Cuatro Damas. Cuatro gatilleras conocidas como las damas del 300, se debaten a sangre fría con capos por el control de la zona. Esta guerra sin tregua no terminará hasta que uno de los mandos se rinda o desaparezca del territorio. El Regreso de las Cuatro Damas es una producción de Flores Films Productions con la actuación estelar de Jorge Aldama, John Solís, Lourdes Alaniz, José Flores El Picuro. Bueno, llegó la hora de los saludos y en esta ocasión saludamos a Rogelio Aguilar, Ana Ortega y a todos los que nos ven desde Ecuador. Vimos varios en los comentarios, así que les mandamos un fuerte abrazo y gracias por sus comentarios. Así es, y ya lo saben, sigan conectados con The Película y Más, no se pierdan los próximos estrenos, no olvides de suscribirse y de escribir sus comentarios. Cuídense mucho, manténgase sanos y nos vemos en el próximo estreno. Esto es The Película y Más, somos Carlos y Rosy y ahora continuamos con El Regreso de las Cuatro Damas. ¿Tú qué pinche pedo, Karate Kid? Te veo muy sospechoso. ¿A ti que te valga madres, no crees? No se te ocurra hacer nada que yo no sepa. ¿Y de cuándo acá te tengo que dar explicaciones a ti? En esta prisión mando yo, y todo lo que pasa aquí, lo tengo que saber. Pues a mí me vale verga lo que pienses, ve y chinga a otros. A mí me la pelas, cabrón. Te voy a enseñar a respetar, cabrón. A respetar madres. ¡Chígatelo, chígatelo! ¡Chígatelo, cabrón! ¡Végale! ¡Végale, güey! ¿Qué estás esperando? ¡Chígatelo! ¡Chígatelo! ¡Apúrate, cabrón, porque pueden venir los custodios! ¡Era, cabrón! ¿Qué me querías enseñar? ¡Fuéltame, puto! ¿Qué me querías enseñar? ¡Que me sueltes, cabrón! ¡Fuéltame, güey! Para que veas una cosa, no eres el que mandas aquí. ¡Ya paren ahí bien el custodio! ¿Chingo está pasando aquí? ¡Ese puto empezó! ¡Ey, lo que digas con la boca, chígatelo con los huevos, chígatelo con los huevos, chígatelo con la madre. ¡Cuálmate! Que te diga la verdad. Como te dije, él empezó. Y en esta pinche casa se me respeta. Mire, par de cabrones. O le bajan de huevos, o los mando a la celda de castigo. Esta me la pagas, güey. Cuando quieras, puto. ¿Qué es que él empezó? ¡Él fue! ¡Sí! ¡Ábete! ¡Víctor! Ya te dije que no quiero desmadres. En esta pinche cárcel me tienen que respetar. Si no, ¿de qué sirve el dinero que te doy? Mira, ya muchos privilegios tienes. Te he protegido demasiado. Pues ese cabrón algo trama. Más vale que lo vigiles. ¡Machula! Bueno, gracias por tu información. Me diría que cumplí con decirte. Ahí es tu pedo. Una cosa. No quiero más desmadres. Tenemos que agarrar estas pinches viejas. Seguro traen carros blindados. No le entran las balas. 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 Ya valió madre, no alcanzamos a llegar a tiempo Regrésate, hay que darnos a la fuga ¿Ya vieron a esos cabrones? Déjalos, ya los encontraremos Por ahora hay que alargarnos, a ver de qué manera las podemos ayudar ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que truene lo que tenga que tronar Al fin no es la primera ni la última vez que lo hacemos Falta poco para quedarnos con el control Ese Montana me da muy mala espina Tú de todos desconfías Así debe ser, no hay que confiar en nadie Como dijo el viejón Confiar es bueno y no confiar es mejor Vamos a ver a Montana Porque presiente que no andan bien las cosas ¿Pasa algo? Espero que no Vámonos Pinches viejas Por poco y nos dan en la madre Yo sabía que algún día tendrían que caer Este fue el fin de las cuatro damas Sí, pero Cuidado a los demás capos Va a ser una tarea difícil Pero vamos a dar con ellos Por lo pronto Que venga una ambulancia por las heridas Y háblale al médico forense para que venga por los dos cuerpos Pero por ellos Bueno Leticia Espero que sea importante lo que me tienes que decir Porque me sacaste de la cocina Dos del grupo están muertas Y dos van rumbo al hospital ¿De qué estás hablando? Tenemos que sacarlas del hospital Están en calidad de detenidas ¿Y ustedes qué chingados estaban haciendo? Es muy delicado y muy importante Pero vénganse rápido Y aquí les explico qué fue lo que pasó Claro que voy para allá Le voy a llamar a Mariana para que me acompañe Ahí nos vemos Bien, ya llegamos Y no podemos fallar Ahorita es el cambio de guardia Todo tiene que salir bien De lo contrario A todos nos van a meter ahí adentro Hay que estar preparados Si lo siguen No duden en disparar Ya tenemos a los custodios comprados Pero tiene que ser muy exacto Ay, mi amor, ya estoy bien cansada ¿Quieres seguir caminando? Bueno, sí ¿Qué quieres hacer? Quiero ir a la joyería Ah, quieres que te compre joyería Pero ya tienes mucha joyería ¿Pero quiero más? ¿Más? No Qué bárbara Pero bueno Ahorita en un ratito Hájame descanso tantito Y vamos a la joyería ¿Ve? ¿Aló? Mariana, ¿dónde estás? Ya estoy en el mall ¿Te compras? Me acaba de hablar Eliseo Dice que tenemos que irnos para Houston ¿Pero qué pasó? ¿Está todo bien? En el camino te explico Ah, ok Pero ¿sabes qué? No tengo coche Porque lo tengo que dejar en el taller Y mientras me vine para hacer tiempo acá al mall Así es de que si pasas por mí Estaría más bien Está bien, yo paso por ti ¿Dónde te veo? Nos vemos en la fuente, ¿va? Sí, está bien Ahí te levanto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Está confirmado Esas dos que tenemos ahí Pertenecen al grupo de las cuatro damas Y con las dos que fallecieron A esas cuatro damas Ya se les acabó el reinado Así es Esas dos Van a trasladarse En cuanto a los médicos Me digan que están en perfecto estado Las vamos a meter a la cárcel Sí, comandante Voy a pedir refuerzos No sé que intenten rescatarlas Buena idea ¡Gracias! 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 Podemos dar las de alta No sufrieron quemaduras Solo golpes sin importancia Sí, doctor Muy bien ¿A dónde creen que van? ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes están ¡Buenos en peras! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué valió Katy? ¿Cuánto tiempo de no vernos? Pues yo siempre he estado aquí, cuidando por tus intereses y esperando por ti. Te extrañé. ¡Suscríbete al canal! Me alegro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. ¿Qué le dijo el Barbas? Eso no importa. Lo que hay que hacer es no dejarlas que se fiancen en el mercado. ¿Y por qué no las matamos y asunto arreglado? Esa es buena idea, pero hay que mirar la manera de hacerlo. ¿Y por qué no les ponemos un 4? Las hacemos venir y ahí no las chingamos. Me parece muy buena idea. Y mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Esperar el momento. Veo que te afectó lo que vimos en las noticias. Sí, un poco. Ellas eran parte de mi negocio. No, son tu competencia. Sí, pero lo que te puedo decir es que ese pendejo es el mismo que me refundió en la cárcel. ¿No estarás pensando en asociarte con ellas, Susi? No. Para nada. Pero lo que pasa es que ese cabrón no va a estar contento hasta terminar su trabajo. Y ahí es donde yo entro. Donde estén ellas, va a estar ese hijo de su puta madre. Si me entiendes, ¿verdad? Me acabo de enterar de lo que les pasó. ¿Quién habla? ¿No te acuerdas de mí? Soy Ezequiel Huerta. ¿Dónde Ezequiel? ¿Lo hacía en México? No, mija. Las cosas por allá se están poniendo bien cabronas. Pues no sabíamos nada de usted desde que Montana se quedó con su zona. Para eso les hablo. Traigo un negocio que no pueden despreciar. Pues diga de qué se trata. ¿Qué te parecen 6 toneladas de marihuana michoacana? A mitad de precio. Y así le reventamos la madre al Montana ese. Pues ya sabe dónde están. Véngase para acá para aterrizar ese plan. Está bien. Por allá nos vemos. Ya dijo. Pues el trato ya está a la vuelta de la esquina. Ya sabes. Hay que ir asociándose palatinamente. Claro. En cuanto más rápido sea mejor. Pues voy a su rancho si quieres. Y ahí mismo le damos piso en su propia casa, ¿no crees? No. Eso es muy arriesgado. Y esta oportunidad no la vamos a tener nunca. Haz lo que te digo. Primero hay que negociar con ellas. Y después les quitamos toda su capital. Cuando las matemos, tú te quedas con todas sus propiedades. Y yo en todo esto, ¿qué juego? Tuviste ya tu oportunidad. Lo único que te queda es buscarlas, matarlas. Pero eso lo veo muy difícil. Pero es que ya estás repartiendo plazas. ¿Y yo qué? Cuando se pase todo esto, te vas a ir a Chicago. Allá tengo planes para ti. Pues parece que no le gustó la idea. No tiene de otra, más que acatar las órdenes. Pues ojalá no vaya a meter las narices cuando no le llaman. ¿Qué pasó, barba? Pues ahora, ¿qué traes? Nada. Solo que ya valió madres. ¿Cómo que ya valió madres? Pasa que ya nos sacaron de la jugada. Allá adentro está Ezequiel Huerta y acaba de hacer pacto con las cuatro viejas. ¿Pero que no las querían muertas? Sí, pero van a hacer lo que habíamos platicado anoche. Las van a asociar y luego las van a quebrar. ¿Y cuál es el problema? Que Montana ya le prometió esta plaza a Ezequiel. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Nosotros a la chingada. Nos van a mandar a Chicago para servirles de tigres a los de allá. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Nos vamos a adelantar y quedarnos con esta plaza. Esa es la ley. Esta plaza nos corresponde y nos quedamos. Que me las dejen a mí, con las ganas que les traigo. Esa es que él quiere hacer negocio con nosotros. ¿Cómo ven? ¿Le entramos? Eso es bueno. Porque así ya no tenemos que depender de nadie. Y así poco a poco toda la zona oeste será nuestra. Nunca me imaginé que estuvieran ahí para ayudarnos a salir de todo esto. Cuando estaba escuchando el radio, me di cuenta que estaba llegando la hora. Les hablé porque era necesario continuar con lo que empezamos. Pues ya estamos aquí. Ya saben, puro pa'lante. Carolina, ¿cómo te sientes para dar la siguiente vuelta? Estoy bien. Suelo un poco molesta del cuello, pero voy a estar bien. ¿Segura? Porque tú fuiste la más golpeada en el accidente. ¿Y las otras dos primas qué? ¿Vamos a ir por los cuerpos? No. Desgraciadamente, eso será vuelta de hoja. No nos podemos arriesgar a reclamar los cuerpos. Pero serán enterradas en una fosa común si no las vamos a reclamar. ¿Y si nos robamos los cuerpos? No. Creo que Carolina tiene razón. Si alguna de nosotras caemos, nos va a tocar la misma suerte. No diga eso. Hay que estar más al pendiente y apretar a esa montana. Pero no se les olvide que ese barbón también tiene que tragar polvo. Vamos a tener que buscar a estas viejas por nuestra cuenta y matarlas. ¿Y si nos echamos primero al tal Ezequiel? Esa no es mala idea. Pero si se llega a enterar en Montana, no nos la acabamos. ¿Pero quién le va a decir que fuimos nosotros? Mandamos a otros. Puede ser. O mejor provocamos un tiroteo y ahí las matamos. ¿Y esto? ¿Lo va a saber el Barbas? Será mejor que no. Hasta que esté terminado el trabajo. Bueno, pues en este caso, pico de cera. Tengo buenos planes. En cuanto terminemos con las pinches viejas, agarraremos el control. ¿Qué quieres decir? ¿Te quieres independizar? No precisamente. Pero nos va a ir mejor. ¿Y esto? Creo que ya pasó a la historia del 300. ¿No creen? Muy buena idea. Así ya no andarán buscando las cuatro del 300. Esas son las llaves para que la tripules. ¿Tú dices cuándo la calamos? Pues nada más nos arreglamos y nos vamos a probar la camioneta. ¿Qué no es demasiado pronto pedir a festejos? Nada de eso. Ya salieron las noticias y la gente ha de pensar que estamos asustadas o acabadas. Pero hay que demostrar que hay cartel de cuatro damas para rato. Nosotros vamos a ver qué tan caliente está la plaza. Ustedes nada más quieren un pretexto para irse a emborrachar. Déjalos. Es su único día libre. Ya mañana nosotros comenzamos a darle duro al jale. Me sorprende que nos hayas buscado. Ya no sé si somos socios o enemigos. Bueno, donde yo me quedé. Ustedes me deben una mercancía. ¿Y qué quieres? ¿Que te la paguemos? Nosotros perdimos mucho en esa entrega. Ni dinero ni droga. No. No vengo a cobrarles. Si no quiero hacer un pacto. ¿Pacto? ¿Para qué? Sí, miren. Ya sé quién quiere sacarlas de la plaza. Ya lo sabemos. Ezequiel Huerta. No, no solo él. Sino también el mismo que nos robó. Explícate. Miren, los problemas es muy fácil. Los problemas no los vamos a solucionar hasta que no terminemos con el origen. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Mi hermano. ¿Qué nos estás tratando de decir? Los que quieren quedarse con la zona son tres grupos. Esos tres grupos son los que nos quieren dar en la madre. ¿Y si te ayudamos? ¿Qué va a pasar después? Todo sería igual. ¿Cómo que igual? Ustedes vendiendo y nosotros comprando. Y así todos quedamos a gusto. ¿Cómo se les ocurre vender a estas mujeres aquí? No te quejes. Ellas saben su cuento. Lo que tenemos que hacer es ver que no pase nada malo. Claro que no va a pasar nada malo. Para eso estamos nosotros aquí. Para protegerla. ¿O no? Pues sí. Sus rivales se alegraron. Y toda la madre entera. Pero así... Pero así... Ya cuáles fueron por esta. Los copines y puestos. Y con su precio que se le ha asociado. Bien preparado a la pelota. La puesta de mis ocho. Alguien es el siguiente de que haga una bota. приватrak a la pelota. Un Javo Initiative. Tampoco deinti azul. Los bileucos va a ganar. El pesquisito de Mazikos. Los de los pajeos. Os de sus pajeos. Y en la pelota. No temes. Por eso me traté con el javo 하겠습니다. Quítate para Miguel Reyes. ¡Vaña jugada! ¡Vamos a borrarme amigos! ¡Vamos a borrarme muchachos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Deja donde juegue! ¡Deja donde juegue su hijo! ¡Vaña jugada! ¡Ahí va el hijo de su puta madre del barbas! ¡Llévelo! Creo que es una locura estar aquí después de todo lo que pasó. ¿No creen? No te creas. La policía está buscándonos en todas partes, menos aquí. Lo bueno es que vinimos preparadas para cualquier contingencia. ¿Me pueden decir qué hacemos aquí? Esta persona conoce a Ezequiel. Estamos aquí para averiguar de dónde saca tanta hierba. No me digas que ella sabe de este jale. No lo sé. Eso es lo que vamos a averiguar. Seguramente nos va a dar buena información. Vamos a esperar que terminen y hablamos con ella. ¿Estás seguro que son de fiar esos cabrones? Claro que sí. Son de mi barrio. Cualquier problema la vas a pagar tú. Tenemos mucho tiempo trabajando en esto. Y por tus pendejadas vamos a perder todo. Les digo que no hay ningún problema. De todos modos, hay que estar listo para cualquier cosa. Tú dirás qué hacemos. Ustedes dos, escóndanse por ahí. Y cualquier cosa rara, tiren a matar. Pues parece que no hay nadie. Yo sé que sí. Solamente hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? No mucho. En cuanto nos vean que llegamos, ellos solamente van a salir. ¿De qué se trata todo esto? Ya nos enteramos de lo que está pasando. ¿Pero qué tiene que ver con los business? Lo siento, pero las cosas están muy calientes. ¿Están listos? Afirmativo, comandante. Cuando se ordene, comandante. Ahora mismo. Vamos a detenerlos. Si se oponen, tiren a matar. No quiero a ninguno vivo. Para eso estamos aquí. Para ponernos de acuerdo y seguir jalando. Mira, compa. Yo estoy de acuerdo, pero hay que calmar las cosas. El negocio tiene que seguir. Si quieren, las entregas las hacemos en otro lado. ¡Quietos! ¡La policía! ¡Están rodeados! ¡Quietos! ¡Están rodeados! ¡Quietos! ¡Están rodeados! ¡Quietos! 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 ¡Me llevan a la fregada! ¡Ya los teníamos! ¿Qué espera, comandante? ¡Vamos a seguirlos! Ya no tiene caso, comandante. Mejor vamos a pedir refuerzos. En concreto, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Usted conoce a Ezequiel Huerta? Sí, sí sé quién es. ¿Es su amigo? Sí, sí es mi amigo. ¿Por qué la pregunta? Queremos saber si usted sabe de sus negocios. No me lo tomen a mal, pero yo no sé nada de sus negocios. No piense mal. Lo que queremos saber es si tiene información de ese hombre y sus negocios. Tiene negocios en México, y yo sé que le va muy bien. Ahora ya sabemos qué hacer con esa propuesta del negocio. Sí. Acá se escuchan rumores de que está muy bien apadrinado. De manera que le está yendo muy bien a don Ezequiel. Eso explica lo de la oferta que nos hizo. No pensarán hacer negocios chuecos con él, ¿verdad? No, de ninguna manera. Por eso venimos a hablar con usted. Muchachas, no se metan con ese tipo de personas. Son muy peligrosos. No se preocupe. Nosotras primero para hacer negocios, preguntamos. Qué bueno que sean precavidas. Leticia, nos está siguiendo la policía. ¿Qué hacemos? No se rajen. ¿Para qué rumbo están? Diles que los lleven a la brecha donde nos atoraron. Que se vayan a la brecha donde está el retén. Ustedes ya saben. Utilizan. Los Lecleros y ustedes. Azul. Espero que después... O sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el M60? Esa es cosa que a ti no te importa. Entre menos tú sepas, eso es mejor. ¡Me llevas la chingada! Ya cálmate, ya tendrás la oportunidad de encontrarlo. ¿Ya le hablaste a mi hermano? Sí, pero no contesta. Algo debe estar pasando. Ese cabrón cada vez que huele peligro se desaparece. Tienes que calmarte. ¿Para que puedas pensar bien las cosas? ¿Calmarme? ¡Calmarme! Las cosas se hacen en caliento y no se hacen. Recuerda que la venganza no es buena. Esto no es venganza. Acuérdate que todo esto era mío. ¡M3! ¿Qué pasó, primo? ¿Para qué sos bueno? ¿Y mi hermano? No sabemos nada de él. No está en su casa. ¿Y sus hombres? Tampoco se sabe nada de él. No saben de hablar con él. Búscalo y me lo traes. Está bien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡M3! ¡¿Con qué dirección se mantieron a mi casa, penejos?! Cállate, ¿si hay que venir? ¡Camina prend Männern! ¡Salem! ¡ Newton, Nelson! ¡No! Mariana, la puerta de atrás, yo me encargo. ¡Déjenme! 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 ¡Eres caza! ¡Déjenme, vieja! ¡Déjenme, York! ¡Están confundidos! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Fuéltame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Fuéltame! ¡No me estará haciendo daño! ¡Cállate, bicho viejo! ¡Te mando! ¡No! ¡No me mandes! ¡Entonces cállate, los hijos! ¿Qué quieren de mí? ¡Cállate! ¡Déjenme! ¿Qué fue lo que le dijo el comandante? ¡Nada! ¡No mientas! Te vimos en la televisión. ¿Qué más te dijo el comandante? Ustedes son las mujeres de las que hablaba el comandante, ¿verdad? ¿Qué no se murieron dos? Le dijeron mal. Seguimos siendo cuatro. ¿A qué vinieron? Hace tiempo te pedimos que dejaras de publicar notas sobre nosotras. Es mi trabajo. Muy mal hecho. Ya estabas advertida. No pensé que fuera real la amenaza. Pues, ¿qué crees? Sí es real. Y venimos para que no lo vuelvas a hacer. Está bien. No lo vuelvo a hacer. ¡Mátenla! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué chingado significa todo esto? Aquí está su encargo. ¿Qué encargo? Nos dijiste que trajéramos a tu hermano. Sí, cabrón, pero este no es mi hermano, pendejo. Sí, pero este es su mano derecha y aquí está. ¿Y eso qué? A ver, cabrón, cuéntale al patrón por qué te trajimos. Yo nada más recibía órdenes. ¿Ah, sí? A ver, explícate. Su hermano quiere quitarle la plaza. Mira nada más. No me esperaba que mi hermano me hiciera todo esto. Di todo lo que sabes. Habla, cabrón. No puedo, Montana me va a matar. Llévenselo. Espérale, cabrón, vámonos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué te dijo ese cabrón? Que contrataron a un cabrón para que te matara a ti y a las cuatro damas. Y así ellos quedarse con la plaza. ¿Y de quién se trata? ¿A poco no se da una idea? No, pendejo. Si no, no te estuviera preguntando. No hay mucho que pensarle, patrón. Usted ya sabe quién es. Lo tengo en mis manos. Ya estamos trabajando en eso. Haz que hable, cabrón. Que te suelte toda la sopa. ¡Que esperas, órale! Ya verás cuando tenga el control de todo esto. Te voy a dar la vida que siempre has querido. Así me dijiste. Y ya ves, andabas con otra. Sí, pero esta vez es diferente. ¿No será que te la mataron? No te enojes, pero me acabo de enterar que en turno a tu noviecita te la colgaron. Pero no te preocupes. Yo estoy aquí, siempre esperándote. Pues la prueba de mi amor por ti es esta casa. ¿Qué tienes? ¿Al caso me la vas a regalar? No corras antes de saber caminar. Todo esto puede ser tuyo algún día. Eso depende de ti, mi amorcito. Gracias. Pobrecita, seguramente la mataron a causa de la entrevista que me hizo ¿A qué se refiere comandante? A las cuatro damas por supuesto ¿Y serán ellas comandante? Para mí que están tratando de desviar la atención hacia ellas No, recuerda que las vimos juntas ¿Y las muertas? Seguramente se trata de alguna organización Si cae alguna, es reemplazada Si es así, va a ser muy difícil de acabar con ellas Siempre hay algo para exterminar las plagas Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la víctima comandante? Llama al médico Forense Entendido Ya tenemos noticias ¿De quién? ¿Ya saben del M60? De él no sabemos nada Pero en cuanto lo encuentremos, le vamos a dar en la madre ¿Y entonces, qué buenos nombres me traen? Ya sabemos dónde va a ser la junta con Ezequiel Seguramente en alguna propiedad de Montana No, sus propiedades están bien calientes Se van a juntar en una cerradera ¿Por qué habrán elegido un lugar así? ¿Entonces qué, les damos cuello? Hay que contratar varios francotiradores Que se oculten entre el bosque para que no quede nadie vivo Recuerden que esas viejas nunca andan solas Y seguramente Ezequiel también irá con gente Eso va a ser una masacre No va a quedar nadie vivo De eso se trata Cuando Montana se dé cuenta de lo que vamos a hacer La va a pensar dos veces En sacarme del negocio ¿Y su hermano? De ese no nos preocupemos mucho ahora Ya caerá De todas maneras, ahí les encargo ese trabajito Para que también sea pronto No te preocupes Yo me encargo ¿Ya estás seguro de lo que tienes que decirles? Claro socio Si esta no es la primera vez que hago una negociación así Esta no es una negociación simple Las tienes que hacer creer que eres su amigo Para que te agarren confianza Y después las vamos a matar ¿Y para qué quieres que las haga mis amigas? ¿Mejor voy y las mato y su asunto arreglado? No, eso es difícil Necesitamos saber sus rutas y sus clientes Pues que yo sepa uno de ellos es tu hermano Él es otro problema aparte Y no debes saberlo hasta ¿Hasta qué? Hasta que yo tenga todo el control del territorio ¿Qué? ¿A poco lo vas a sacar del negocio? ¿Y los muchachos? Fueron a cumplir tus órdenes Perfecto Ezequiel Llévate las cuatro viejas para la bodega Y ahí va a estar la mercancía Pues a mí lo que me preocupa es lo de tu hermano Olvídate de eso Tú ya estás conmigo Este negocio necesita un nuevo dueño Hay otro problema Chuy no aparece desde anoche ¿No aparece? Pues se fue de parranda Háblale a los muchachos Quiero hablar con ellos Los muchachos no saben nada de él Solo desapareció No puedes fallar Tienes todo mi apoyo No te preocupes socio Todo va a salir bien Te mandé llamar Porque tengo un trabajo muy delicado Por mí no hay problema Somos profesionales ¿De qué se trata? Hay que matar unas viejas ¿Y por eso me mandó a hablar? ¿Para matar unas viejas? No te burles Son muy peligrosas Está bien Mientras haya dinero No importa a quién le dispare Por dinero no te preocupes Vas a ser bien recompensado No se hable más Nomás avíseme ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? ¡Habla! 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 ¡Ya! Necesito saber ¿Cuál es el plan de mi hermano? ¡Ya le dije! ¡Yo solo obedezco órdenes! ¿En dónde se esconde? En un rancho Que acaba de comprar Cerca de Galveston ¿Estás seguro? Me traes Mátalo Ya no me sirve ¡Claro que sí! ¡No! ¡No me mates por favor! ¡No! ¡No me tiendes! ¿Cuántos hombres consiguieron? Son varios, pero están escondidos Es pura gente de alto rango Todos pertenecieron a las Fuerzas Armadas Así es mejor, no tiene que haber fallas ¿Están comunicados con ellos? Compa, compa, ¿están listos? Sí, aquí estamos listos, estamos al 100, compa Te voy a pasar el patrón Escúchenme bien Hay 10 mil dólares para cada quien Por cada vieja y el socio que se bajen ¿Entendido? Sí patrón, estamos muy agradecidos Agradezcalo cuando les esté pagando Como usted ordene patrón Pues ya está el tiro Ustedes también se tienen que preparar Por si algo sale mal ¡Gracias! 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 Tranquilos No disparen todavía hasta que estén todos reunidos Bueno, ¿y qué pasó con las muchachas? No están Entonces, ¿con quién me voy a poner de acuerdo para hacer el negocio? ¿Qué? ¿No puede ser con nosotros? Si quieren, sí Pero yo quería hablar con ellas Para enseñarles mi mercancía ¿A poco aquí la traes? No, no la tengo aquí La tengo en una bodega Si quieren, vamos Y se las enseño Si no vienen las viejas Los chingamos Esperen, a ver qué pasa Yo sabía que no se iban a poner fáciles las cosas Ya está, háganlo Solo esperen un momento A ver si aparecen las viejas por algún lado Claro que sí ¡Síganme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Ya llegaron las cuatro viejas, pero tenemos problemas, patrón. ¿Por qué o qué? Se internaron en el bosque y se llevaron a Ezequiel. ¡Chingada madre! Vámonos, ya veré qué hacer. ¡Gracias! ¿De qué se trata todo esto? Pensaste que nos ibas a engañar, ¿verdad? Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Quién estará atrás de todo esto? El mismo Barbas de siempre. Yo no tengo nada que ver con esto. A mí también me dispararon. ¿Cuál será su finalidad? Pues qué más, sacarnos del negocio. Él es el antiguo socio de mi papá. Si era amigo de tu papá, ¿por qué te quiere hacer daño? Pues no lo sé. Es muy raro todo esto. Hay que investigar antes de que acaben con nosotras. Lo primero que tenemos que hacer es dar con el Barbas y sacarle la verdad. ¿Y qué hacemos con este cabrón? Te vamos a dejar ir. Pero si nos traicionas, eres hombre muerto. Tenemos mucho trabajo. Pero creo saber por dónde empezar. Muy bien. ¿Y qué esperamos? Que nos den luz verde a las muchachas. ¿Qué dicen? Por mi parte, adelante. ¿Entonces qué? ¿Van a querer ver la mercancía, sí o no? Está bien. Vamos. Vamos. Patrón, tiene que leer esto. Chingada madre, carajo. ¿Qué pasó, amor? ¿Dónde está Chuy? Lo levantaron. Para esta hora, ya debe de estar muerto. Solamente nos mandaron esa nota, patrón. Leo no se va a atentar el corazón para matarme. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo tranquilo, comandante. Por cierto, no se ha sabido nada de las cuatro damas, ¿verdad? Nada, mi comandante. Esas mujeres parece que se volvieron humo. O quizás están buscando a los que las quisieron matar. O sigan con su negocio. Hay que parar todo esto. Si no, se va a desatar una guerra. Comandante, ¿y qué hay de aquel que se fugó de la cárcel? No sé. Ya pusimos retenes en todas las salidas. Y no nos han reportado nada. Así que debe estar bien escondido. Fíjate que no lo creo. La persona que mataron en el restaurante era socio de él. Y estoy seguro que él tuvo mucho que ver en todo eso. ¿Qué? Aquí el comandante Almanza, ¿qué pasó? ¿En dónde? Vamos para allá. ¡Vamos, tenemos trabajo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Les gustó la mercancía? ¿Cuánto cuesta toda esa mercancía? ¿Y cuándo hay que pagarla? No, no tienes que pagar nada de inmediato. Tienen crédito conmigo. ¿Y eso? ¿Como por qué? Porque mira, de esta mercancía me va a estar cayendo siempre. Y lo más importante, hay que colocarla en las calles. No sé, pero este vato lo ha visto en algún otro lugar. ¿De dónde? No lo sé, pero su cara se me hace muy familiar. ¿Y de dónde traes esta mercancía? No importa de dónde venga, lo más importante es que vamos a hacer buenos negocios. No quiero ninguna sorpresa. En el pecado lleva a la penitencia. Si está tratando de mentirnos don Ezequiel, tómelo muy en cuenta. ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Que no la quieren? Voy y busco otros compradores y asunto arreglado. En balde me matan sus enemigos. ¿Y cómo sabe que son nuestros enemigos? ¿Acaso no pueden ser los suyos? Hay que estar alertas. No vaya a ser un 4 todo esto. Si en 10 minutos no salen, entramos por ellos. Con lo que me gusta este lugar, ni modo. No podemos regresar hasta que haya caído el M60. ¿Estás seguro que quieres matar a tu hermano? Mejor habla con él y arregla tus problemas. ¡Cállate! Tú no sabes nada. Él me estorba para mis planes. Es muy arriesgado venir así. Sin hombres que nos apoyen. Es casi un suicidio. Eso a mí no me importa. Pero es tu hermano. Sí, pero se quiere chingar la plaza y ahora me lo voy a chingar yo. Pues si quiere vamos nosotros a ver si está. Para que usted no se arriesgue. No, si no vamos a entrar. Desde aquí me lo voy a chingar. Tenemos que dejar este lugar. Pues está ahí nomás de la orden, primo. Míralos. Ahí están. Sí, aquí el comandante. Comandante Almanza. Me acaban de reportar una balacera en el rancho de La Sauceda. Estamos muy cerca, vamos para allá. Seguramente en ese rancho están los narcos que estamos buscando. Desgraciado, aunque sea mi hermano lo voy a matar. ¿Qué hacemos con la policía? No te preocupes. Ahorita los pierdo a los cabrones. No te preocupes. esta es la camioneta que usan las mujeres de negro y 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 yo solo fui a hacer mi trabajo ya cálmense los dos cabrones las cosas solo se complicaron vamos a seguir trabajando para sacar estas pinches viejas y el M60 y que va a pasar conmigo ya hablaremos de eso mas tarde yo me ofreciste esta plaza yo estoy arriesgando mi mercancía quiero que entiendas que hay cambio de planes y nos tenemos que organizar y mientras tanto yo que? haz tu trabajo crees que se animen? si lo van a hacer pero lo van a hacer a su manera y si nos toca estar presente cuando actúen procuremos no estar en la linea de fuego venimos por la mercancía lo siento no va haber negocio y quien dijo que no cabron no va haber y punto ahora me disculpan me tengo que retirar porque te echas para atrás acaso era una trampa? no quiero muertos nosotros tampoco así es que será mejor que cumplas no ya lo pensé mejor no me conviene hacer negocios con ustedes traemos el dinero para pagarte la mercancía lo vas a despreciar? te pagamos y te alargas de esta plaza y nunca jamas vuelvas a ver de que hablas? que tomes el dinero y te largues maldito traidor no 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 ¡Suscríbete! 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 Al empezar a cantar, parece que cae la nieve, este guapango se llama, que bonito es cuando llueve, este guapango se llama, que bonito es cuando llueve, que bonito es cuando llueve, que suma la forma real, andame amor que se cae por lado en los marigal, andame amor que se cae por lado en los marigal. Que bonito es cuando llueve, que bonita es cuando llueve, que bien correspondido, así es como las parejas y abajo en los muertos, así es como las parejas y abajo en los muertos. Cuando yo te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras mi consentida Y mi corazón me dijo que tú eras mi consentida Entre dos peñas nací y dos de los niños me quedaron Y yo para ti nací, tus padres para mí te quedaron Y yo para ti nací, tus padres para mí te quedaron Si verte fuera la muerte, si verte fuera vida Prefería la muerte y verte, que se me olvide y perderte Prefería la muerte y verte, que se me olvide y perderte Qué bonito es cuando hoy bebe, que suma los espadines Esta caña yo la dedico para ti, Nito Martínez Esta caña yo la dedico para ti, Nito Martínez El día que yo me muera quisiera estar en la gloria Esta caña yo la dedico para ti, María Victoria Esta caña yo la dedico para ti, María Victoria Al empezar a cantar, parece que cae la nieve Este guapango se llama, qué bonito es cuando llueve Este guapango se llama, qué bonito es cuando llueve Este guapango se llama, que bonito es cuando llueve Este guapango se llama, que bonito es cuando llueve Este guapango se llama, que bonito es cuando llueve Este guapango se llama, que bonito es cuando llueve Entre explosiones y llamas, entre gritos y lamentos Estaban las cuatro damas, que estrellaron su 300 Para no ser apresadas, fueron terribles momentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video